Bueno, pues este es el slime. ¿Qué tiene el slime? ¿Qué hay? Antes de echarlo. ¿Qué hay aquí en el slime? ¿Los pidas? Es tu gusano. ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¿Qué te ha tocado? ¿En dónde? Me ha tocado en la revista. ¿Qué revista? La revista. ¡Ay, qué asco! ¡Qué pidas! ¿Verdad, qué asco, verdad? Bueno, pues échalo ahora ahí. Esto parece una sopa de humo. ¿Qué es esto? Vale, se está llenando. ¡Ay, se está llenando! Pero ya es mucho, Mami. Mami, ya es mucho, ¿no? Sí. Ahora va a rebostar. A ver, cierra la boca. A ver, ay, ay, es que se me cae esto, que me cae, que se me cae esto. Oh, mira, unas tijeras que esto va... Venga. Le cierro la boca. ¿Y ahora qué pasa? Sí, qué asco, pero... ¿Quién, abrele la boca? Ah, mira. Mira, mira, ciérralo, ciérralo. Ah, mira. Está... ¿Qué es esto? Esto es... Un slime un poco... Socido. Qué asco, ¿verdad? Sí, qué asco. Échale el ojo y el gusano. El gusano es como desestirable. El gusano es estirable. ¿Y el ojo? No lo hable. Ahora lo hablo. No lo voy a dejar caer. ¿Qué es esto? El ojo. Eso que lo ha pegado. Pues nada. El ojo aquí...